Porque Andrés es para nosotros un símbolo de cambio fundamental por vía democrática y con una voluntad de rebajar el nivel de conquistariedad para que la transformación sea hecha. Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó el pasado lunes su beneplácito por el triunfo de su amigo Jean-Luc Mélechon en las elecciones legislativas de Francia. De acuerdo con las proyecciones, la Alianza de las Izquierdas consiguió este domingo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, dejando como segunda fuerza al partido en Semble del presidente Emmanuel Macron. El presidente dijo que la única forma en que la derecha puede avanzar es cuando la izquierda anda mal, pero los pueblos en todo el mundo están a favor de la fraternidad y de la libertad. López Obrador reconoció que había un riesgo real de que los conservadores franceses ganaran en estas elecciones, aunque dijo que le gusta llamarles ultraderecha, aunque respete quienes se refieren así a esta la política. Lo que pasa es que la ultraderecha es más cínica y la derecha es más hipócrita, pero en el fondo es lo mismo. Así se refirió. Aplaudió que las izquierdas francesas decidieran unirse para no permitir que la derecha dominara el parlamento y presumió que conoce muy bien al hombre que estuvo detrás de la hazaña. Tras este triunfo, Jean-Luc Mélenchon agradeció a México y esto es lo que dijo. Escuchemos. Es un momento muy importante para mí. Yo pienso que este gobierno es el gobierno el más humano que han tenido los mexicanos desde mucho tiempo. Mi amistad y mi apoyo al presidente Manuel López Obrador, porque Andrés es para nosotros un símbolo de cambio fundamental, por día democrática y con una voluntad de rebajar el nivel de conquistariedad para que la transformación sea hecha más preocupada de los seres humanos y naturalmente los pobres, los humildes o la gente que trabaja y quieren vivir en la mente en su salud. Entonces, para nosotros desde la vieja Europa que está hoy día hablamos de violencia étnica, racismo, egoísmo social, pesca mucho en comprar a los mexicanos en primer lugar de Andrés Manuel. Yo lo conozco de cinco años, lo conocí en París. Es un hombre muy firme, malicioso y tranquilo. No, necesitamos el éxito de Morena, necesitamos el éxito de AMLO, lo necesitamos, porque no tenemos ningún lugar en el mundo fuera de América Latina en donde somos capaces de apoyarnos para decir, mire, esto funciona cuando se da prioridad a los pueblos, a los pobres, funciona mejor que cuando se deja el ritmo de riterse, que siempre... Pienso que lo más importante de todo cuando uno lucha por las caras por la transformación es la perseverancia. O sea, no reunidos. De hecho, el líder del movimiento Izquierda Francia ni ha tenido reparos en afirmar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador era uno de sus ejemplos a seguir. Vengo a aprender de la revolución ciudadana conducida por AMLO. Vengo a buscar inspiración y un poco de optimismo, dijo en 2015 en una entrevista con La Jornada, luego de su derrota en las elecciones legislativas de ese año. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.